Lo último de la noticia con Magister Comunica Hola, hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal de noticias Magister Comunica. Te invitamos a suscribirte al canal, dale me gusta, comparte y activa la campanita de notificaciones para que estés informado en tiempo real. Deja tu poderosa opinión para que te hagas tendencia en YouTube. Contamos con tu gran apoyo. Atención urgente, vamos con las últimas noticias de Venezuela, quédate hasta el final. Antony Blinken denunció crecientes actos de violencia, acoso e intimidación contra Juan Guaidó. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, denunció los crecientes actos violentos que ha sufrido el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en las últimas semanas. En su cuenta oficial de Twitter, el líder de la diplomacia estadounidense recordó que por segunda vez en pocas semanas, el presidente interino Juan Guaidó fue atacado en Venezuela. Estados Unidos está profundamente preocupado y condena estos crecientes actos de violencia, acoso e intimidación contra el presidente interino Guaidó y todos aquellos que defienden la democracia. Así lo dijo Antony Blinken. Los recientes actos violentos ocurrieron en San Carlos Cogedes, a donde llegó Juan Guaidó como parte de su gira por Venezuela. Un grupo de militantes del PSUV se presentó en el lugar lanzando objetos contundentes. Uno de los simpatizantes del chavismo comenzó a gritar, saquen a Guaidó, mientras que otra mujer vestida de rojo golpeaba los vidrios y gritaba de forma agresiva. En un video compartido en redes sociales se ve como Juan Guaidó es empujado y le arrojan objetos para tratar de sacarlo de un restaurante. Atención, no te pierdas la siguiente noticia importante. Dr. Julio Castro, sobre caso de la viruela del mono en Venezuela, la transmisión es baja. Tras el anuncio del Ministerio de Salud sobre la confirmación del primer caso de la viruela del mono en Venezuela, el médico infectólogo Julio Castro destacó que el virus tiene una capacidad de transmisión relativamente baja y el contacto tiene que ser cercano y directo para ser contagiosa. En este tipo de viruela las lesiones son obvias y visibles, no tiene porcentaje de asintomáticos, como ocurre con los casos por COVID-19, así lo indicó el médico durante una entrevista. Julio Castro aclaró que los síntomas de la viruela del mono son cuadrofebril, malestar general, dolor muscular, lesiones en la piel, sobre todo en las palmas de las manos y plantas de los pies. En cuanto a un tratamiento específico como ocurre con el COVID-19, el infectólogo resaltó que no es una enfermedad viral y como la mayoría de estas no tiene tratamiento. Ante esta situación, recomendó continuar con las medidas sanitarias actuales, uso de la mascarilla, lavado continuo de manos, uso de gel alcoholado o alcohol, en caso de estar en contacto con una persona con viruela del mono no tocar las lesiones en la piel. Al ser consultado sobre la efectividad de la vacuna de la viruela humana, indicó lo siguiente. Quienes tienen esta vacuna tienen una protección del 85%, pero es poco probable que las personas menores de 45 años estén vacunadas, porque una vez que se declaró erradicada, la enfermedad se dejó de vacunar. Lamentablemente no hay disponibilidad de vacunas para todo el mundo actualmente, porque quedan muy pocas dosis. Bueno, esto es un caso ya confirmado. Como hemos explicado antes, la viruela del mono es una enfermedad transmisible, pero que su capacidad de transmisión, comparado con COVID, por ejemplo, es bastante más baja. Se transmite por contacto directo, piel con piel de las lesiones, en las vesículas, en las ampollas que tienen las personas. El líquido es muy contagioso y también hay transmisión respiratoria. Es decir, una persona que duerme con otra persona y una persona está infectada, la otra persona se puede infectar. No tiene el mismo rango de transmisión respiratoria que tiene COVID, que es muchísimo más alto. Entonces, uno no espera encontrar miles de casos de monkeypox en Venezuela rápidamente. Sobre todo si este primer caso, que claramente es un caso importado, se logra el aislamiento, es decir, se identificó tempranamente, tú no esperarías tener casos secundarios. Lo que pasa es que el tiempo de incubación y el tiempo de observación de los posibles casos es más largo que COVID. Así lo alertó el galeno. ¡Ay, Dios mío! Terrible noticia. Adolescente de 13 años murió ahogado en la laguna de La Carlota. Falleció ahogado un adolescente de 13 años en el lago artificial del Parque Simón Bolívar de La Carlota. De acuerdo a un tuit del periodista de sucesos del Miro de Barrio, equipos de rescate recuperaron el cadáver del niño de 13 años, quien se encontraba desaparecido en el lago del Parque Simón Bolívar de La Carlota. El personal realizó operaciones de rescate de dos menores de edad donde se tiene conocimiento que uno de ellos logró ser sacado de la laguna y el otro se presume que permanece sumergido. Al lugar se presentaron Protección Civil Nacional y de Miranda, los bomberos del Distrito Capital, la Policía de Miranda y los paramédicos Vías Rápidas. Noticia de infarto. Destruyen sembradío de marihuana en Sucre. Un sembradío de marihuana con más de 1.300 plantas fue destruido por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana FAN en el estado Sucre, específicamente en el municipio Rivero, cuya capital es Cariaco. Así lo dio a conocer Domingo Hernández Lares, quien está al frente del Comando Estratégico Operacional de la FAN en sus redes sociales. Apuntó además que forma parte de la Operación Cacique Callaurima, que busca erradicar presencia de irregulares y también sembradío de droga en el oriente venezolano y que fue ordenado en días pasados por el dictador Nicolás Maduro. Además de las plantas, también fueron encontradas semillas y germinadores. Aunque en la fotografía se aprecia que hay una persona detenida, no fue informada su identidad. Alerta, urgente, 11 años de prisión por abusar y embarazar a su hijastra convalesciente. Condenaron a 11 años y 8 meses de prisión a José Moisés Sánchez Quintero de 39 años por abusar sexualmente de un adolescente de 14 años, quien estaba convalesciente. El hecho ocurrió en la finca Zamorano ubicada en el sector dorada del municipio Fernández Feo, estado Táchira. La madre de la víctima en razón a un accidente de tránsito que tuvo la adolescente se vio en la obligación de cuidarla en cama por varios meses. Es cuando se percata que la misma no menstruaba y su vientre empezó a crecer. Inmediatamente al ser interrogada por su progenitora, la adolescente revela que fue abusada sexualmente por su padrastro cuando ella se ausentaba en casa para ir a trabajar. Tal situación fue denunciada el 22 de febrero del 2021 por la madre de la víctima ante funcionarios del 6 CPC en San Cristóbal y puesto a la orden del Ministerio Público en el juicio. Representante de la Fiscalía 22 del estado Táchira de esa jurisdicción ratificó la acusación en contra del ciudadano Sánchez Quintero por los delitos de abuso sexual a adolescente con penetración previsto y sancionado en la ley orgánica para la protección del niño, niñas y adolescentes. Una vez escuchada la admisión de los hechos por parte del acusado, el Tribunal Segundo de Juicio de la mencionada jurisdicción dictó la referida condena en contra de Sánchez Quintero y fijó como sitio de reclusión el Centro Penitenciario de Occidente. Al fin se hizo justicia. Tres detenidos por el racto de la bebé en Los Guayos. Tres personas, entre ellas un efectivo de la policía del estado Aragua, fueron detenidas por estar involucradas en el racto de la bebé ocurrido en el sector San Manmocho del municipio Los Guayos. El comisario Douglas Rico, director nacional del CICPC, informó en su cuenta oficial de Instagram sobre el esclarecimiento del caso e indicó que se trató de un hecho donde una mujer había aparentado un embarazo, por lo que necesitaba un recién nacido para justificarlo. El rescate de la bebé se produjo en el sector La Florida, Tinaco, estado Cogedes. Allí fue detenido Víctor Julio Chávez Nieves, de 39 años, funcionario de la policía del estado Aragua, Viviana Carolina Córdoba Borges, de 31 años, autores del racto y Ángel Emilio Rivas Carrasquel, pareja de la mujer. La pareja tenía en su poder un certificado de nacimiento falso, un informe médico y un eco donde hacía referencia a un embarazo gemelar. También le fue incautada un arma de fuego. Douglas Rico explicó que un minucioso trabajo de investigación se pudo determinar que Córdoba Borges le había manifestado a su marido que estaba embarazada y que se trasladaría hasta territorio carabobeño, con la intención de hacer unas diligencias para dar a luz en esa entidad. Como el embarazo era fingido, previamente había contactado a Chávez Nieves, quien era su expareja, para que la ayudara a ubicar a una recién nacida. Una vez en Carabobo, los autores materiales del hecho se trasladaron hasta el hospital Dr. Carlos Sanda, de Carlos Arbelo, ubicado en Güigüe. Desde allí notaron que una mujer con una bebé en brazos tomó una unidad de transporte público y la siguieron. Cuando la joven se bajó en Samanmocho, la sometieron y le quitaron a la niña para luego llevársela al estado Cogedes. Tras ser rescatada, la niña fue trasladada a un centro de salud donde fue evaluada y se determinó que su condición es estable. Sin embargo, sus captores le habían raspado su cabello con la finalidad de no ser descubierta por la comunidad. Se recuperó la motocicleta utilizada para perpetrar el hecho. El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público. Noticia imperdible. Se hacía pasar por su hermano fallecido y usurpaba funciones de odontólogo. Funcionarios de la División de Investigaciones de Delitos contra la Salud Pública del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, 6CPC, lograron la aprehensión de Guerra Pérez, de 75 años. Guerra se encontraba ejerciendo funciones como odontólogo, identificándose con un carné emitido por el Colegio de Odontólogos de Venezuela, a nombre de su hermano Raúl Guerra, quien está muerto. El procedimiento policial fue realizado en la calle Real de Sarria, parroquia al recreo en Caracas. Los uniformados incautaron una silla odontológica, color azul, sin marca ni cereales, diversos instrumentos de odontología y un carné del Colegio de Odontólogos de Venezuela, a nombre de Raúl Guerra. El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público. ¿Y usted qué opina? Nosotros somos Magister Comunica, llevándote lo último de la noticia. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por la sintonía total. Se les quiere un abrazo. Ayúdanos a romper la censura en este canal compartiendo este video. Contamos con tu gran apoyo. Recuerda, mi gente, no cuesta nada. Todos a ser viral esta noticia.